Un hombre murió calcinado al volcar la camioneta que conducía, esto luego que un menor de edad, tripulante del vehículo, disparó contra militares que patrullaban en la zona, al intentar escapar a toda velocidad, el conductor volcó la unidad y se incendió. Los hechos se registraron alrededor de las 0.30 horas, cuando que se reportó el incidente a personal de Kapufe una volcadura en el kilómetro 9, poco antes de la gasolinera de Amakuzak. No es un enfrentamiento, en eso sí hay que ser claros. Fue una agresión unilateral de personas civiles contra personal militar, quien no repelió la agresión, solamente hizo la persecución y en esa persecución viene el accidente del vehículo, detalló el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. En el sitio se localizó a un menor de 14 años que viajaba en la camioneta tipo armada, color blanca. Al ser detenido, el menor solo dijo que iba al con otro sujeto identificado como Seth N., de 24 años. Pero en el sitio también había un grupo de militares, quienes dijeron que los pasajeros de esa camioneta les habían disparado, lo que originó la persecución. Por intentar escapar de los militares, el conductor de la camioneta volcó y se incendió, no logró salir de la unidad y murió calcinado. El lesionado de 14 años fue llevado a un hospital de la zona, en donde entre sus pertenencias se le encontró droga y un arma de fuego, situación por la cual quedó a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones. Gracias.